¿Por qué arriendas no es mal negocio arrendar? ¿Por qué arriendo? Buena pregunta ¿Por qué arriendo mi propiedad? ¿Por qué arriendo donde vivo? Mira, vamos a hacerlo con el Excel Para que se quede Vamos a utilizar la misma ¿Ya? La propiedad donde yo vivo Debe costar como 5.500 dólares 5.500 por 37.600 ¿Ya? Pongámosle 200 millones Quizá un poquito más Pero va a ser la corte ¿Ya? El pie que yo tendría que tener Para comprar esta propiedad Serían de 41 millones Entendamos eso Pero el valor de arriendo Yo actualmente lo arriendo por 650.000 Creo que igual se podría arrendar O sea, yo llevo a dar sus buenos años acá Quizá se podría arrendar hasta 800 Pero hagamos los números con los dos valores Para que calculemos ¿Ya? Entonces ¿Qué me interesa calcular? El cap rate El cap rate de esta propiedad Por 12 Dividido de los 200 y algo 3.7 Y en el caso del de 800 No, va a ser muy distinto Va a ser 4.64 ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate si yo me hubiese comprado esta propiedad Me la compro Ya, va acá Me la compro Estoy pagando la rienda Estoy pagando la rienda De una propiedad con cap rate De 3.77 Mientras tanto Mientras tanto Yo compré otra propiedad Y pensemos Yo para obseder Acceder a un crédito hipotecario De esto Podría perfectamente Comprar dos propiedades Propiedad 1 Y propiedad 2 La propiedad 1 Va a costar 100 millones Y la propiedad 2 Va a costar otros 100 millones El PIB va a pagar un 20% En ambas propiedades Y el crédito hipotecario Va a ser lo mismo Este menos este 80 millones Voy a ver el formato Para que se vean bonitos los números La verdad que es la misma cuestión Si no Lo copié dos veces Solamente para hacer Para poner la similitud ¿En cuánto se arriendan Estas propiedades? Una propiedad de 100 millones En acá en el sector Se arrienda más o menos Por una 4.50 Una cosa así 4.00 4.00 4.50 Pongámosle 4.50 Y el caprate de esta propiedad Sería por 12 Dividido este valor Ocentaje 5.4 ¿Dónde hay más rentabilidad? En comprar Vamos a probar propiedad Voy a dejar esta 1 Propiedad 2 Esta Y esta propiedad 3 Quiero que entiendan la magnitud La propiedad 1 Cuesta lo mismo que la 1 y la 2 juntas ¿Dónde es más rentable el dinero? En comprar la propiedad 1 Y ojo En esta propiedad yo voy a vivir Yo viviré Versus estas dos Que yo arrendaré Yo pondré en arriendo Ambas propiedades Yo las voy a poner en arriendo Y en esta yo voy a vivir ¿Dónde sería más rentable? Abramos el debate Conversemos ¿Qué opinas? Cuéntenme lo que opinas Ojito Si yo compro estas propiedades Voy a tener que Arrendar en otras ¿Cierto? Voy a tener que comprar Voy a tener que irme a arrendar Entonces ¿Por qué no? No es mala idea De que yo voy a vivir acá Y voy a arrendar aquí Pero En esa operación ¿Dónde ganaré más dinero? Ganaré Comprando, viviendo acá O Comprando, invirtiendo aquí Y viviendo en otro lado Oye Está todo en silencio ¿Qué pasó? Me siento solo Díganme algo, por favor ¿Qué opinas? Cuéntenme ¿Entendieron la figura? Tengo un monito más bonito Lo que pasa es que había hecho un video Hace harto rato Pero todavía no lo está editado Yo creo que lo grabé como En abril Una cosa así Donde hablo de este tema Justamente Donde hablo de este tema ¿Cachai? Y hice todo el cálculo en el video Lo hice todo el cálculo explicativo Y Para llegar a ese A ese tema Oye Te voy a dar otro ejemplo Imaginémonos Que estas propiedades están en cerrillos Ya que Harto llegaron por el tema Del webinar del otro día Estas están en cerrillos Sinceramente Tú Como inversionista Que tienes plata Tienes luguitas Para comprarte dos propiedades Tú no vayas a vivir en cerrillos Muchas veces O quizás sí Quizás sí vayas a vivir en cerrillos Pero quizás te vas a permitir Irte a vivir a un mejor barrio Como es mi caso Que por ejemplo Yo vivo en Viña del Mar En el centro Vivo a un estadio Que acá es muy bonito Es muy seguro No pasa nada Pero me puedo permitir Irme a vivir A una propiedad mucho más cara En un sector mucho más caro Mucho más acomodado Y tener mis inversiones En un sector mucho más emergente Donde La rentabilidad de estas propiedades Son mucho más altas ¿Por qué? Porque hay un riesgo asociado Al ser propiamente del sector Versus Vivir en un sector Que tengan caro mucho más bajo Rentabilidad mucho más baja Pero yo no asumo este riesgo Porque yo estoy arrendando Y con los flujos Y de hecho Esto yo he tratado de hacer Me cuesta mucho Pero en verdad Lo trato de hacer Con los flujos Que me permitan Mis propiedades Pagar el arriendo Donde yo vivo Pero acá hay otro punto Que quiero rescatar Quiero que lo tengan en cuenta Hay una cuestión Que propiamente Nosotros aprendemos En nuestra casa Nuestros padres Nos lo traspasan Y de hecho Lo han traspasado Generación tras generación Que es el concepto De la casa propia Muchas veces Y yo creo que No hay que luchar con esto Por favor No lo hagan No luchen con eso Por mucho Que los números Te digan Oye Ándate Invierta Ándate a rendar Pero tú No te sientes Cómodo Haciendo eso No lo hagas En verdad No lo hagas Yo soy alguien Que mucho más de números Que me gusta más Vivir en mejores barrios Y permitirme Comprar propiedades Porque lógicamente No he tenido La fortuna De tener una alta renta Toda mi vida Cuando partí en esto Tenía una renta Mucho más baja Entonces cuando yo compré No podía permitir Comprarme por ejemplo Un departamento En Providencia En Las Condes Que me hubiese gustado No me lo podía permitir Pero si podía arrendar Perfectamente Invertir en otros lugares Y eso es lo que hice Lo mismo te transmito Si tú quieres Comprarte tu casa propia Y tú te puedes permitir Comprarte esa casa En el barrio bonito En Providencia En Las Condes En donde sea Aunque el costo De tener este barrio Esta propiedad En este barrio Sea más alto Hazlo ¿Por qué? Porque vaya a dormir Mucho más tranquilo Independiente de si sea Un buen negocio Un mal negocio ¿Ya? Entonces quédate con eso No quiero que pienses De que oye Que tú eres tonto Porque estás haciendo No Todo lo contrario Si tú emocionalmente Tú tomas la decisión De comprar esta propiedad Bien Tengo amigos que lo han hecho Están súper contentos Con esa decisión Y la respeto muchísimo Pero Y siempre lo hacen Conociendo Y sabiendo De que Pueden tomar El otro camino Pero para ellos Es mucho más Tranquilizador Vivir en su propia casa Chris estuve a punto De participar en el fondo de inversión Estuve en la reunión interna Sin embargo Me entusiasmé Por la idea de los remates Que se planteó Como para regresar al futuro ¿En qué está eso? Mira por ahora Como entenderás Nosotros trabajamos Con un directorio Entonces Todas estas ideas Que se plantean Tienen que estar avaladas Por el directorio Y en esa oportunidad Como no tenemos Tanto capital Y aún Yo siento que todavía No tenemos tanto capital Son 300 millones No es para volverse loco El directorio prefirió Que compráramos activos De refugio Para crearle A la empresa Una sensación De espalda financiera Eso fue lo principal Y también En un futuro Si es que se permite Que podamos hipotecar Estos activos Con alguna entidad bancaria También No es tan descabellado Pensar Que se podrían Hipotecar Estos activos Con algún contrato Inteligente Tampoco Está descabellado Así que queremos Barajar todas Estas opciones Todas las opciones Posibles Para poder Después Una vez con deuda Y financiamiento Tal vez ir a comprar Un departamento Pero en este Entretanto Vamos a mantener Nuestra posición Y el directorio Lo planteó así No yo Porque yo llegué Con otra idea Y me la rechazaron Para que se entienda Que yo no tomo Las decisiones Que mantengamos El tema Con cierta moderación Nada nos apura En verdad A hacer crecer El patrimonio Y mientras tanto Vamos a optar Por activos De refugio Y de renta En la próxima oportunidad Si o si Vamos a meternos En un proyecto Que tenga relación Con desarrollo Estamos barajando Algunas opciones Los tenemos que Exponer al directorio Tenemos que prepararlo Tenemos que hacer Una presentación Exponerlo al directorio Y el directorio Tiene que aprobar El proyecto Y una vez que lo apruebe Nosotros vamos a hacer Una nueva reunión Con ustedes La vamos a hacer pública Y les vamos a contar Chiquillos Tenemos una nueva Oportunidad de inversión Esta es la situación Que se nos presentó Les gustaría participar Estas son las condiciones Cómo vamos a trabajar Estos son los activos Que tenemos involucrados Actualmente A qué se volverían A unir ustedes Porque esto ya está Es parte de la empresa Y cómo se va a comportar En el futuro Eso es básicamente Para que se hagan Una idea Ese nivel ¿En qué trabajas? ¿Cuánto tiempo dedicas A tus inversiones? ¿A análisis? Oportunidad, etcétera Yo trabajo En esto En mi trabajo No, sí En verdad Yo actualmente Estoy viviendo de YouTube Bueno, y de mis negocios Pero en verdad YouTube pasó a formar Parte de uno de mis negocios Así que Bien YouTube ya Este es un trabajo Literalmente Pero no tengo Un trabajo normal Como un agente Normal Por ejemplo Yo todos los días Me levanto Tempranito Y tengo que trabajar En el nuevo video Que tengo que subir Y también El contenido de Instagram Que debería estar subiendo Porque últimamente He estado medio flojo Con Instagram O con TikTok Pero esto Esto es un trabajo Literalmente es un trabajo Tengo muchas reuniones También Porque tengo otros negocios También entre medio Así que Hay hartas cositas Y también El tema de las asesorías Que constantemente Ustedes mismos Me contratan asesorías Que Tengo reuniones Literalmente casi todos los días Trato de tener una al día Porque si no Me absorbo Y me muero Me lleno de reuniones Y cuando he tenido Por ejemplo Cuatro asesorías Que opero Así con la cabeza Así a punto es por dar Pero Ahí está Sería el link Por si acaso Por si no saben Pero Esa es la idea Mi idea es Como mantener Una vida Más zen Tratar de no trabajar Los viernes Mucho deporte también Y leer todos los días De la mañana Pero El día Traje el libro Este libro Este libro Me estoy leyendo ahora Me puse la meta De leerme un libro Al mes Está dentro de mi De mi capeta Ya me llevo más de la mitad Leí Ahí voy Me leo 10 páginas al día Suficiente Póngase de pie Y abre Simpático Este tipo de libro ¿Por qué me lo leo? Porque justamente Me ayudan también A transmitir mejor Mis ideas Y comunicar mejor De hecho Me ha sorprendido Muchas de las cosas Que ya sabía Que he aprendido con el tiempo Ya lo dice este libro Recursos que utilizo En los directos Cuando converso con gente Ya lo dice Entonces me ha ratificado Que estoy por buen camino Hay cosas que también Me ha mostrado Que no debo utilizar Técnicas muy particulares Para partir Hay una cosa así Por ejemplo Esto es como para oratoria Y los directos Por lo general Cuando ustedes se unen En un directo Es porque ya me conocen Pero por ejemplo Cuando yo tengo Cuando tengo que hacer Una presentación A un público Completamente desconocido Hay que utilizar Otros recursos Ahí cambia un poquito La situación ¿Qué tal? Palavichino ¿Cómo está? Tengo 30 años Por cosas de la vida Empecé tarde De mi vida laboral Tengo un millón Trescientos líquidos Cuatro palos de ahorro Mi sueño pronto Es tener una casa Y dejar de arrendar ¿Qué me recomiendas Para empezar? Bueno Palavichino Yo creo que no es tarde Que hayas empezado Tu vida laboral No lo veo tarde A 30 años Eres todavía bien joven Creo que Tener esta presión social Es no te castigues Por tener esta presión social Definitivamente No te castigues Porque estás aún muy joven Y que puedes lograr Muchísimas Ahora ¿Qué te sugiero yo? Con ese sueldo sobre todo Aprovecha Los programas de subsidio Existen dos programas Interesantes de subsidio O sea Lo primero que tienen que hacer En tu caso Y los que están En la misma situación Que Palavichino Ábranse una cuentita de ahorro Para vivienda En el Banco Estado No les cuesta nada No les cuesta absolutamente nada Serviu Vamos a revisar la página Serviu O Mainbook Ábranse una cuentita de ahorro En el Banco Estado Y métanle un milloncito O dos milloncitos Que eso es lo que piden No sé bien No conozco bien Lo antecedente Pero métanle lo que piden Para postular los subsidios Lo que sí les piden En una antigüedad De un año Con el Banco Estado Te abres la cuenta de ahorro Online Hace dos clics en el teléfono Y listo Ya tienes tu cuenta de ahorro Para que no No estén como peleando Con el tema de la cuenta de ahorro Ábranlo Ahí Yo no conozco muy bien El tema de los subsidios Te voy a ser súper honesto Lo que yo les sugiero Por favor Llamen por teléfono Y piden asesoría En subsidios Llamen por favor Llamen Sé que existen Dos programas de 6 y 9 Que uno de ellos Es automático Y el otro Hay que postular Como les digo No sé tanto Si me equivoco Para que lo tengan presente Ahí les comento Y hay otro Que se llama el DC1 Yo me gané en superior Y hay un DC1 tramo 3 Acá está el tramo 1 Y tramo 3 Y tramo 2 Que es hasta vivienda De 2000 web El que me gané yo Hasta vivienda de 2000 web Y ha cambiado Ahora me parece Que son 2500 web Aquí te invito A que revisen Los programas De subsidios Revisen los proyectos Con subsidios habitacional Hay muchos Por ejemplo acá TocToc Y creo sinceramente Que buscar proyectos De vivienda Con subsidios Es uno de los mejores De las mejores cosas Que uno puede hacer Para irse Para cambiarse De hecho yo me fui a vivir En mi primera propiedad Que me fui a vivir Fue un proyecto con subsidios Y ganaba mucho menos Que tú en ese entonces Y con Bueno tenía otra edad Era menos edad Y me gané un proyecto Con subsidios Acá hay un filtro En TocToc por lo menos No sé si en Porta y Muriel En donde dice acá Con subsidios Bueno en el caso de la Florida Hay un puro proyecto Con subsidios Pero hay que ir a verlo Lo que sí he visto En Cerrillos Que es como la comuna En crecimiento actualmente En Cerrillos hay más proyectos Bueno no hay tantos Hay tres proyectos con subsidios Pero yo te sugeriría Ir a ver los tres proyectos Para ver qué tal Si es que eres de Santiago De regiones Mucho más fácil Ahí te lo dejo Para que lo analices Y lo tengas presente Muchas gracias Palavichino Y gracias a ti Por acompañarme La verdad que no sería posible Estar aquí Muchas gracias Con un millón trescientos De sueldo Si soltero y sin hijos Es millonario para el Estado No calificas para ningún subsidio El Estado Cierto Pero tú olvidas La vieja técnica La vieja técnica De la polola O el pololo ¿Qué significa esta técnica? Cuando tú postulas al subsidio Tú le dices A algún amigo O alguna amiga Que nos tenga una condición Para pedir un subsidio Que renuncie A la posibilidad De postular algún subsidio En los próximos cinco años Y que se presente Como tu pareja Para que tú puedas optar Al beneficio del subsidio Y con eso Te van a dar más puntaje Hola Cristóbal El dueño de la casa Que arriendo La vende en tres mil cuatrocientos Yo gano un millón ochocientos El líquido Y tengo un buen comportamiento De pago En seis años Pagué treinta y cinco millones ¿Crees que me den el crédito? Pucha ¿Por tu renta? No lo sé Vamos a revisar Esta página Un simulador Un crédito CMF Ahí está Simulador Crédito hipotecario CMF Y van a llegar a esta página Entonces ¿Qué es lo que Nosotros queremos? Revisar Si realmente nos pueden dar Un financiamiento Tres mil cuatrocientos Tres mil cuatrocientos Por punto dos Por punto ocho Perdón Entonces Si nosotros queremos comprar Una casa de tres mil cuatrocientos Tenemos que tener Vamos a pedir el crédito Tenemos que tener el veinte por ciento Del pie Y vamos a pedir Solamente dos mil Dos mil setecientos veinte UEFs Para crédito Suponiendo de que eres una persona Limpia Completamente limpia Completamente limpia Suponiendo Que no tienes deuda A eso voy El banco de estado Te podría otorgar El crédito Con una cuota de Cinientos cincuenta mil Con esto Esto lo multiplicamos por cuatro O sea Quinientos por cuatro Y nos pide una renta De dos millones doscientos ¿Qué haría yo? Yo trataría de hablar Con mi señora Para poder complementar Esa renta Entonces Nos juntamos en pareja Y tratamos de comprar O sea Faltan Faltan seiscientas lucas O quinientos lucas más Te van a pedir Una cosa así Y con eso podrían Optar al crédito hipotecario Entre los dos Eso es lo que yo haría ¿Qué otra cosita? Otra cosa que voy a hacer Es aumentar el pie Que es otra alternativa Poner más del veinte por ciento Quizá el treinta O el cuarenta Cuando estamos en estas instancias Sería muy Pero muy interesante Negociar Algo que yo le llamo No el crédito del dueño Sino que es el Pago del pie A través del arriendo ¿Qué se hace acá? Tú firmas un contrato De arriendo Con promesa de compra Con el dueño Esto siempre tiene que ser Acordado por ambas partes Por si acaso Y tú le dices al dueño Oye dueño Yo te quiero empezar a pagar el pie Desde ahora Pie de la propiedad Y dentro de la cláusula De alguna de las cláusulas Del contrato de arriendo Se incluye de que tú vas a Manifestar tu intención De comprar la propiedad En un periodo De aquí a dos años Entonces Como quieres comprarla De aquí a dos años Tú le dices al dueño Oye dueño Hagame una cosa ¿Por qué tú no me abonas Parte del arriendo Que yo te estoy pagando Al pie? Tiene que existir La buena voluntad Del dueño Para poder hacer esto O sea Podría ser el 50% Si yo pago un arriendo De 400 mil pesos Supongamos que el 200 mil pesos Vas a formar parte del pie Y el otro 200 Es el arriendo Propiamente Cosa que después de dos años Multipliquen Bien fácil 200 mil pesos Por 12 Son 2 millones 4 En dos años Estamos hablando De 4 millones 8 Extra adicional Que nosotros vamos a tener Para nuestro pie Y eso cuando nosotros Vayamos al banco Y le digamos Oye banco Yo ya le he pagado A mi arrendatario 4 millones 8 De acuerdo a este contrato Ojito banco Y el banco te lo va a acreditar Como ingreso O sea Parte del pie Ya Eso sí Este dato Es pero maravilloso Increíblemente bueno Siempre y cuando El dueño de la propiedad Te lo permita Porque si no Estamos mal Estamos fregados Quiero comprarme un departamento De 2600 UF Con D619 Gano un millón líquido Tengo 26 millones de ahorros Felicitaciones Por todo tu ahorro Sin deudas ¿Cuál sería una estrategia Inteligente para comprar? Eres mi gurú de finanzas Muchas gracias Bastián Mira Primero Te aconsejaría Que veas Si te otorgan El crédito botecario Ándale inmobiliario Y dile si te pueden Asesorar con eso No me calentaría Mucho la cabeza O sea Pensando en el capro Y esta cosa No me calentaría mucho La cabeza Porque tú te vas a ir a vivir A la Al departamento ¿Cachai? Entonces por eso Como que No me complicaría mucho Mira Ahí Guille me está soplando El tema Bueno Voy a terminar con Bastián Perdón Así que Bastián Anda a ver Mírate unas 20 A lo menos Y después de mirar las 20 Saca tus conclusiones Hola Chris Nunca he entendido Los créditos botecarios ¿Por qué te prestan los bancos? ¿Por qué lo que te prestan los bancos Se da parte del pie? Digo Si pido 80 Doy el pie El resto es que tengo que calcular Si el banco me los presta Ya Te lo explico brevemente Vamos a un ejemplo Mira Por ejemplo Vamos a poner una situación Valor propiedad Y pongamos un número Más cerradito Para que Para que se entienda más fácil Si el valor de la propiedad Cuesta 100 millones Yo voy al banco Y le digo Banco necesito comprar una propiedad ¿Me puedes prestar dinero? Dependiendo de la política del banco Van a existir bancos Que ofrezcan el 90% De valor de la propiedad Otros te van a ofrecer el 80% Y incluso otros te van a ofrecer el 70% Pensemos que Vamos a poner un pie Del 20% Que es lo más común actualmente Y crédito Crédito botecario El crédito botecario sería De Esto por 1 Menos El crédito botecario sería un 80% ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué te prestan el 80%? Para entenderlo Porque el banco Lo que tiene que validar Esto Que la propiedad sea Cueste 100 millones A través de una tasación bancaria Que es una tasación bancaria Es una persona Que va a ver la propiedad La revisa Se asegura De que valga 100 millones de pesos O más Es lo ideal ¿Para qué? Porque en caso de que este negocio Salga malo El banco pueda Rematar esta propiedad O vender esta propiedad En 100 millones Y para que este negocio Para que funcione El banco te pide a ti Ya, yo me voy a poner Pero yo también quiero que tú Te pongas con algo Te pone a ti Una garantía De 20% ¿Para qué? Si en caso de que el negocio Salga malo O sea, tú te mandí a cambiar Pase cualquier cosa Tú al menos te perdiste el 20% Y así el banco se asegura De que si tú Por alguna razón No quieres dejar de pagar Esta propiedad Pierdas tu 20% Y también El banco se quede Con una propiedad De 100 millones A un precio de 80 millones Eso es Por eso funciona así Así de simplecito Ya espero que te haya No te quede duda Acabas de ver Un fragmento De uno de mis directos De YouTube Educación financiera Crecimiento personal Emprendimiento Entrevistas Inversiones Y mucho más Y recuerda Cada semana Un nuevo episodio De mi podcast Sin economistas Links En la descripción De mi podcast De mi